hola chacos cómo están esto es un vídeo subido para la mañana o sea no voy a prender en la hora de contenido pero tengo que decir un volantazo este hombre un volantazo pero brutal increíble este amigo rodney hay que compararlo evidentemente con cartas como fabiño con cartas como de clan rice con cartas bueno no como vitina no vitina es mucho más diferente mucho más habilidoso pero de verdad que bestia este rodney con un 91 ahí 5 y pierna mala es cierto no tiene aceleración ni balance ni nada eso con un póngale motor no sean malos 99 pase y con el mapache tiro largo pase el pase largo pase filtrado el tiki-taki increíble tiro potente también por ahí escondido chacos el mejor mc del juego pues vamos a ver igual a ver chacos empezamos hablando de este rodney que animal de volante para mí del de lo más bestia seguramente ahorita en el h24 comparando ahorita hay unas cartas muy interesantes como mcd es el caso de sidorf caso de rice por ejemplo pero este hombre si es mucho más diferente ya por el su carta todos en su momento una bestialidad un animal para defender todo rato todo el rato defendiendo 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 una bestia no y con una gran velocidad también un gran regate también interesantito no me metió goles lo estaba pegando ahorita mañana no es directo por un problema familiar pero bueno este quería hacer este vídeo chacos y un pase también maravilloso no es mucho mejor carta para mc rice obviamente es mejor que ella ya tuve chacos y es un animal es de verdad un genio no me gustaría ser genio pero sí es demasiado completo no es comparar incluso con el mismo vieira en el último vieira para vivir así es mejor lo que sí claro me gustaría que tenga vivir es el es la facilidad de girarme con este arroz y sea es espectacular no me recordó mucho busquets en ese sentido cuando lo probé la carta todos de busquets tiene unas patas unas patas espectaculares y si es el mejor 5 seguramente no sé que es 5 puede ser mejor porque claro sea más que más que mejor con más completo me recordó mucho a guimaraes por ejemplo por el pase y la facilidad de dar pase me recordó mucho a raíz por la defensa me recordó mucho a bueno no sé si fabián pero la presencia física que tiene este amigo rodrigui también aporta mucho comparándolo con fabián una carta que salió hace poco y también es muy fácil moverlo o sea hemos visto cartas como petit cartas así tengo quitas no no sé es que de verdad me sentí bastante bien con esa carta seguramente es lo que debería decir no es mucho mejor carta por ejemplo que fabiño la carta que salió hace poco mucho pero mucho mejor chacos es un gran msd es un volantazo tiene velocidad tiene movilidad es muy completo me gustó mucho como ms como 5 o sea tranquilamente esta carta pues es central porque tiene una gran facilidad como para meter patitas para bloquear balones para dar pase o sea es muy completo me gustó me fascinó lo recomiendo pues claro si tienes a raíz yo te diría para qué hacerlo no pero si te lo recomendaría incluso antes por declarar es hay cinco seguramente muy buenos chacos no lo vamos a negar no o sea hay gente por ejemplo si les gusta declarar es papas tengo declarar es me da súper bien me recomiendas el mes de rodrigui ahí sí en esa situación voy a ser lo más sincero posible si te da muy bien raíz te parece el mejor 5 del juego es que es muy bueno rodrigui es muy bueno es que es muy bueno rodrigui chacos es que me costará decirlo pero es que claro es que el hombre raíz es muy bueno también son muy buenas ambas cartas cuesta es que no sé tampoco quiero quedar mal con los chacos me gusta mucho de que la raíz creo que me sé es cierto me gusta mucho es que es muy bueno y está prácticamente una plantilla no es muy bueno chacos pero si tienes a de canal raíz y te gusta mucho estoy seguro que rodrigui te gusta también estoy seguro chacos porque porque de verdad el pase que tienes una barbaridad es una barbaridad defensivamente es muy parecido de clara es seguramente no mete tanta pata pues a él es un poco más conservador incluso mucho más comparando con de canal raíz pero si es un gran volante el tipo te da una solidez bastante buena mucho mejor que fabiño chacos pero mucho mejor fabiño la verdad me ha decepcionado me parece lento me parece tronco no tiene tiro no tiene bueno te pase largo si es cierto pero no me convenció de todo en ese sentido y bueno bueno si ya por ejemplo ya tienes a vieira fue es que vieira es vieira chacos vieira es vieira o sea no podemos comparar no y también hay una cosa más importante no tener a cruz y a gerard claro si tienes a cruz o gerard y tienes a pedi o tienes a epol o tienes a enzo y ahí te puedo decir ya para que no o sea ya son buenos volantes son más vos tu voz tiene mucho gol sobre todo hiera tiene un montón de gol y creo también y no sé por ejemplo hay gente que se ha hecho vitinha papas vitinha espectacular gracias por recomendarlo y lo juntan con fabián lo juntan con enzo lo junta con pedri porque la verdad este pitinha bastante presencia física tiene mi opinión y bueno zapater vieira un volante súper bueno no me convence o sea como digo lo comparo mucho con este error de que porque claro no tiene pase largo no tiene pase filtrado es una mierda no en ese sentido tiene 73 de efecto bueno tiene buen pase largo pase filtrado pero lo importante son los plazas si tú no tienes plaza ni en blanco por eso recomiendo sí por eso recomiendo un poco más a rodrigui porque claro tú tienes a raíz y el pase está muy bien imagínate un rodrigui con pase en amarillo eso también marca diferencia no y también claro tienes a de jon tienes a vieira incluso el mismo cerráis no pero es que no está tan imposible por ahí tienes a bellijas seguramente es complicado no si no tienes muchas medias y no eres tradeador o no sé crafteador o sea no paras todo el día en el fifa mejor dicho ahí quizás diría no te vas a raíz tranquilo hasta casillas por ahí súper portero porterazo si es que no tienes un portero no o no sé o guardar medias quizás para algunas otras cosas hacer iconos hay gente que está buscando a pelea a todos los nuevos también se puede decir no por qué no me parece un volantazo chacos el mejor cinco el fifa escribiera me gustó mucho defensivamente tiene más presencia y la verdad tiene mucho más presencia pero ambos son buenísimos me parece espectacular o sea el tipo se mueve increíblemente bien es súper bueno me gustó mucho el pase sobre todo me enamoró eso es decir muy fan de guimaraes en todo lo que va de fifa o sea se han dado cuenta seguro muchas veces ha recomendado guimaraes y este rodrigui tiene lo mismo no está rápido pero como digo se mueve muy bien no chicos el papas les agradece por ver este vídeo y pues nada nos vemos seguramente después con esta cartita rodrigui chau